Hasta ahora con total tranquilidad se abrieron las mesas de estudiantes que son los que van a estar sufragando el día de hoy. Ya está preparado todo para mañana que comienzan docentes y graduados y estamos terminando de armar ya el preparativo para el voto de los no docentes del día jueves. Por ahora mucha tranquilidad, creemos que va a ser un acto leccionario muy simple, va a ser simple el proceso, así que bueno, solamente esperando a ver cuál es la voluntad de la facultad para la definición del próximo decano. Y justamente cuáles son las expectativas en cuanto a la participación de la gente en esta segunda etapa. Mira, nosotros esperamos igual o mayor número, el tema es recordarle a la gente que el que no ha votado en la primera vuelta puede votar en esta segunda vuelta, no hay problema porque hubo muchas consultas respecto a eso. Por eso es importante que la afluencia sea masiva, más que nada considerando que estamos definiendo el futuro de la facultad para los próximos tres años. Por último, profesor, nos decía que va a ser una cuestión bastante simple, bastante rápida. ¿Cuándo se podrían estar conociendo los resultados? Mirá, si va a ser simple el proceso. Lo que no va a cambiar, aunque sea una sola facultad, son los tiempos del escrutinio, ya que recuerden que siempre las últimas mesas que se logran cargar son de las facultades y del claustro alumno y de las más numerosas. Justamente humana es el claustro alumno más numeroso. Por lo tanto, el tiempo en el que nos va a llegar el acta a la Junta para poder autorizarla, para cargarla, estimamos que va a ser el mismo. No creo que podamos tenerlo, salvo que salga todo muy redondo y muy bien, no creo que antes de las 21 podamos tener los resultados oficiales. Pero se va a estar trabajando en tiempo real, o sea, no hay un cuello de botella acá, no tenemos a todas las facultades y todos los claustros, solamente la elección de decano. Por lo tanto, en el momento que lleguen las actas, van a poder pasar para la carga.